Bueno, para poner los calentones para las mesas necesitamos 1, 2, 3, 4 calentones Necesitan 4, se necesita un termostato y calentador Se necesitan extensiones Necesitan extensiones Y se necesita un multiconector Y agarrar cartón, pero el cartón pues donde haya, donde lo encuentren Vamos a ocupar como unos 4 pedacitos de cartón Entonces el cartón lo agarran donde lo encuentren Todo esto que se necesita para la mesa, todo eso lo encuentran en las 6 Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectar la extensión Este que es el regulador del termostato Este va conectado a la extensión Este va conectado a la extensión Y este que es el multiconector Va conectado aquí al termostato Para que le pase la temperatura aquí a la corriente Aquí conectamos abajo Ya que pasó En un mecatito O con lo que tengan ustedes Lo Amarramos Siempre hay que amarrarlo aquí Para que no se caiga Amarramos Después vamos a extender los calentones Los calentones van Y el cable Y el cable Siempre tratamos de pasarle a medias Por aquí El de todo Los cartones cortamos Siempre los tenemos que poner Abajo de aquí Para que esto Que es el conector al calentón Siempre esté pegado en el cartón Siempre Todo el tiempo Que todos vayan aquí Después Después Los conectores de los calentones Siempre van Conectados al multicargador Y siempre checando Que el botón Este en reset No en off Aquí se conectan todos al multicargador Después de que conectamos Todos los cables De los calentones Al multicargador Vamos a regular El calentón este Me apuntamos Donde dice En el amarillo Que dice ZEP Y le puchamos Donde dice Up O down abajo Y la vamos a regular Siempre A 72 64 66 69 70 71 72 Ok Ahí ya quedó regulado A 72 Pues Este que es el cronómetro El termostato Perdón Va conectado siempre En un Plox De la planta Que plantó Pero siempre Que esté En la línea Del calentón Y así es Como tiene que quedar Siempre La mesa Leyva Y y Gracias por ver el video.